Saludos y bienvenidos a otra transmisión más en esta ocasión como parte de la cobertura que tiene la revista de medicina y salud pública sobre febrero mes de la salud del corazón hoy vamos a hablar sobre la salud cardíaca de la mujer o en la mujer y tenemos un panel de lujo tenemos con nosotros a la presidenta de la sociedad puertorriqueña de cardiología la doctora maría ramos la primera mujer en presidir esta prestigiosa institución cómo se encuentra doctora hola buenas noches mayra me encuentro bien y muy emocionada de poder compartir y enviar educación verdad a nuestro pueblo y en especial a las mujeres pues se une a nosotros una colega suya que también es la primera mujer en lograr una posición muy importante es presidenta del comité científico del american college of cardiology la primera mujer en así hacerlo la doctora karen rodríguez cardióloga cómo se encuentra buenas noches muy bien gracias por invitación bueno y tenemos quizás una mentora de ambas me imagino que si lo es la doctora anna finch quienes cardióloga pediátrica una institución también en puerto rico cómo se encuentra doctora pues muy bien gracias al señor y muchas gracias por esta oportunidad que me han dado de poder compartir con mis buenas compañeras que son un ejemplo y estoy muy bien contenta porque sabemos que poco a poco la imagen de la mujer va a echar para adelante y no solamente sino que podemos cambiar las enfermedades cardiovasculares y las mujeres en puerto rico con estas dos poderas que tenemos claro que sí y ya conversaba antes de esta transmisión es sobre la sorpresa de más mujeres entrando al campo de la cardiología que hasta ahora pues ha sido dominado por los hombres doctora maría ramos cuántas son ustedes y cómo han logrado aumentar ese número bueno aproximadamente somos alrededor de 25 cardiólogas en los programas actualmente en los programas de cardiología del hospital de veteranos de el hospital cardiovascular y en ponte hay en estos momentos este jóvenes fellow desarrollándose en el cambio en el campo de la cardiología tenemos la bendición del regreso de cardiólogas tenemos ya contamos en puerto rico con cardiólogas intervencionales y con cardiólogas y la primera cardióloga electrofisióloga este está recién llegando a puerto rico así que es es bien satisfactorio verdad el poder ver jóvenes que deciden por este campo y quiero verdad hacer mi admiración a la doctora anna fish que es de las pioneras en la cardiología y principalmente en la cardiología pediátrica si dificultades tuvimos nosotras pues mayores dificultades estuvieron ellas en otra época así que nos vamos abriendo puertas yo estoy bien motivada y quiero ser ejemplos verdad de que se puede y de que las jóvenes que están estudiando ahora en el campo de la salud es increíblemente inmenso no sólo la medicina verdad hay otras áreas importantísimas de la salud y pues una de las cosas que quiero es motivarla y que y que puedan estudiar esta esta hermosa carrera pues ya ya lo creo ya creo que es una gran inspiración y que además en el proceso de educar pues a otras generaciones ahí van a lograr verdad que más mujeres entusiasmen por este campo hoy nos reúne el tema de la salud cardíaca en la mujer en momentos en que se sabe que ya el año pasado las enfermedades cardíacas fueron la razón número uno de muertes en puerto rico es un 16.5 por ciento de las muertes reportadas según el registro demográfico de esas 32 mil 881 muertes fueron por condiciones cardíacas así que sigue siendo un tema importante ustedes son fundamental en la salud de la mujer también así que pues queremos un poco que nos hablen sobre cuánta es la prevalencia de estas condiciones en la mujer sobre todo la mujer puertorriqueña la doctora karen rodríguez pues mira mayra esa es verdad muy buena pregunta la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa verdad número uno de muerte en eeuu y verdad en el mundo aún con el cobit verdad si el cobit escalón en esa en esa data está en tercer lugar pero la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa número uno en las mujeres verdad tanto hombres como mujeres hablando en ese caso en las mujeres de esa misma casa se desprende de que una de cada tres mujeres muere verdad de una condición cardiovascular y porque es importante hablar sobre este tema en la mujer es sencillamente porque si existe una diferencia verdad en cómo se presenta la enfermedad en los varones y en las mujeres pero es importante enfatizar que en ocasiones la mujer presenta con condición cardiovascular aguda más tarde en su vida y cuando se analiza esa data de esas mujeres que se presentan con esa enfermedad más tarde en su vida se ha visto que la mortalidad en ellas quiere decir muerte por ese evento agudo es mayor y también se ha visto que en ella también la prognosis que quiere decir cómo va a mejorar esa mujer después de esa situación es peor comparado en ese grupo de mujeres se entiende que tiene que ver verdad con algunos otros factores de riesgo que hay en ellas presentes como la diabetes verdad la obesidad y en este caso verdad la edad pero es importante enfatizarlo no que anteriormente se describía en la literatura que la mujer sentada más tarde con enfermedad cardiovascular porque tenía alguna protección verdad la parte hormonal en ella y no era hasta que la mujer era posmenopáusica donde tenía unos riesgos y quizás eso llevó a que la comunidad médica bajará la guardia en esa población cuando se analiza la data científica se ve que cuando se estudian las mujeres muchas veces conoce se comparan con los varones con el mismo con los mismos factores de riesgo son mujeres que no están en medicamentos verdad de prevención como lo son las estatinas y cuando se preguntan por qué no hay una razón es bueno pero doctora habrán razones también culturales y tradiciones la mujer se dedica a cuidar a otros durante gran parte de su vida y pospone muchas veces su propia salud para atender la salud de los otros miembros de la familia mayra eso es una buena pregunta como la como la que hablábamos ahorita verdad sobre sobre la la mujer en la comunidad profesional yo no te puedo dar esa respuesta sin una data científica podríamos decirlo pero no tengo la data científica que me respalde para poder decir eso pero es buena pregunta pero eso que usted ha presentado de que pasa más tarde en la vida de la mujer y que incluso pasa con mayor severidad provocando la muerte nos va a llevar entonces a ver cómo vamos a prevenir eso y también un poco decir cuáles son esas condiciones cardíacas porque son muchas las enfermedades cardíacas no sé si la doctora rodríguez nos puede hablar de cuáles específicamente son esas enfermedades del corazón que más afectan a la mujer pues mira la mujer hay algo que no podemos olvidar y es que en el grupo de mujeres hay algo que obviamente no vemos en los hombres y es que esas mujeres que presentan por ejemplo con condiciones como preeclampsia diabetes gestacional alta presión durante el embarazo son mujeres que nosotros tenemos que observar de cerca porque según la literatura esas mujeres pueden tener mayores de presentación de enfermedad cardiovascular más tarde en sus vidas eso es algo que no vemos en la población de varones y es algo que nosotros tenemos que incluir en nuestro historial este aparte de eso las condiciones que también afectan a los varones no la diabetes la dislipidemia la obesidad la falta de la actividad física que son cosas que también afectan a su a su a su homólogo a los varones pues doctora ramos como prevenimos entonces quizás la mujer deba tener un abordaje distinto o la prevención es similar a la de un varón quisiera añadir algo de que él leyó un estudio de la de la american heart association donde se hicieron con un cuestionario a las mujeres a un grupo de mujeres y le preguntaron que si un familiar un hermano una tía tenía dolor de pecho que harían que que harían con esa persona y ellos decían que lo llevarían al hospital o llamarían al 911 cuando se le hizo la misma pregunta con respecto a ellas solamente el 50 por ciento de las mujeres dijo que llegaría al hospital así que eso es de la american heart association verdad con población estadounidense pero el punto este cultural que tú traes este pues en la en las mujeres muchas veces son las que están a cargo del hogar de y no quieren sentirse enferma no quiere que la gente se preocupe por ella así que si es hay un dato ahí donde si cuestiones culturales pueden hacer que la mujer quiera ser como la superwoman y pasa por alto esos síntomas los síntomas en las mujeres son particulares no es que no tengan dolor de peso pero las mujeres tienen una presentación diferente en muchas de las ocasiones y cuando llegan con esta presentación que es un cansancio tremendo de momento tiene un cansancio bien bien fuerte sudoraciones mareo dolor pero dolor en la espalda alta dolor en el cuello o en la mandíbula llegan a salas de emergencia y como no tienen dolor de peso pues es más fácil que el médico que la está evaluando este no busque verdad la posibilidad de que esa persona esté infartando las mujeres muchas veces llegan más tarde y como dijo la doctora Karen Rodríguez las mujeres con menopáusicas hay un efecto de la del estrógeno y la testosterona en sangre hay estudios que se hicieron para los años 2000 donde usaban otros tipos de hormonas no son las que están utilizándose a hoy en día y se tiene es controversia del uso hormonal porque esa población era una población de 65 años de edad la que se estudió en ese momento era estrógeno sintético ahora hay unas hormonas que son bio este equivalentes está el estradiol y aunque no previene enfermedad cardiovascular si tiene indicación en las mujeres que tienen el problema vasomotor ver a los hot flashes y se sabe que en esos momentos hay disfunción endotelial y eso es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular yo creo que las instituciones grandes como la american heart association american college of cardiology le deberían dar más atención a la mujer posmeropáusica y aclarar el uso de las hormonas en situaciones específicas porque si sabemos que tienen este aumentan riesgos trombóticos accidentes cerebrovasculares pero una mujer posmenopáusica deprimida tiende a comer más desarrollan este síndrome cardiometabólico resistencia a la insulina y tienen este un potencial ateromatoso mayor así que es algo como que está medio en el olvido y no le han dado la importancia pues precisamente en la época verán que hablamos de medicina personalizada el tema de género para mí que debe ser verdad prioritario como lo ve la doctora finch como pionera en este campo que aunque se especializa verán en el área pediátrica ciertamente también tiene que ver si ha evolucionado lo suficiente el campo de la cardiología para atender específicamente la manifestación en la mujer que de hecho somos la mayoría desde en el planeta sí muy buenas noches como dijo la doctora este ramos hubo un estudio que se hizo donde se encontró que las mujeres no se percibían que ellas podían ser afectadas por las condiciones cardiovasculares y por eso se creó para los años 2000 el famoso vístete de rojo que es el emblema que siempre tenemos de la mujer vístete de rojo para darle conciencia a las mujeres que también son afectadas por las condiciones cardiovasculares nosotras como cuidadoras amas de casa y muchas de las mujeres ahora en mayoría pues son madres solteras pues no tenemos ese tiempo para dedicarnos a nosotros y cuidarnos en nuestra salud y por eso se hizo eso de vístete de rojo sí ahora mismo sabemos que la mujer tiene una condición se afecta más que los hombres una de cada tres mujeres son afectadas y sabemos que hormonalmente según va pasando el tiempo las hormonas van cambiando especialmente los efectos del estrógeno y cuando llegamos a esa área de la menopausa tenemos una incidencia más tarde que el hombre y por eso es que es bien importante desde joven nosotros poderle enseñar a esa mujer que no solamente tiene que cuidarse ella que para cuidarse para ella poder cuidar a su semejante a su familia tiene que gozar de buena salud y por eso se ha hecho toda esta charla donde ella pueda concientizarse otra de las cosas que vemos que nosotras como mujeres trabajamos en todo el tiempo gracias al señor esto está cambiando un poco pero somos inactivas en cuanto a la actividad física nos dedicamos a cuidar hijos, al esposo, al trabajo y todo y la mayoría de las mujeres tienen una obesidad y esa obesidad nos da alta, es un riesgo bien alto para poder tener condiciones cardiovasculares no solamente la obesidad nos aumenta los riesgos de condiciones cardiovasculares sino que también afecta el riesgo de tener diabetes y alta presión y hiperlipidemia y esas son condiciones que agravan las condiciones cardiovasculares el hecho de que somos mujeres también es un ente que nos afecta el hombre pues tiene una incidencia de condiciones cardiovasculares más temprano que las mujeres pero si no, a medida que nos estamos pasando por los cambios hermandales nos pone mayor riesgo y eso no podemos cambiar el hecho de ser mujeres y eso es bien importante y si tenemos historias en nuestra familia todo el mundo tiene historias en su familia donde el padre, un abuelo, un primo ha padecido de condiciones cardiovasculares ya sea alta presión de arame cerebral, diabetes y todo pues nos hace también más riesgo de condiciones cardiovasculares por eso es que es bien importante concientizar a esa mujer desde que es joven desde que ya está en la universidad, desde niña que tiene que empezarse a cuidar porque si nosotros no cuidamos es la salud y le enseñamos a esos niños desde pequeños porque tenemos una obesidad bastante alta en la niñez porque recuerda que ahora mismo en actividad todo es del coronavirus, los muchachos no se activan no salen a ningún lado y que es lo que hacen viendo todo lo virtual y comiendo todo el tiempo y hay una obesidad bien alta y esa obesidad aumenta los riesgos de alta presión y diabetes pero si yo como madre tengo ese niño y dice no es verdad que está virtual, vamos a morirnos de 5 minutos vamos a aumentar la cantidad de ensalada de esto que comer porque es como yo digo a mis pacientes y como está hablando con un paciente hoy comemos mucha comida chatarra es más sencillo, estamos en las calles cuando llegamos a cocinar son las 6 de la tarde, las 7 de la tarde y que es más fácil, cansado, hay que hacer estudios con los muchachos les compro un hamburgues o un pollo de churro donde sea y esa es la comida que comen los niños y ese es el tipo de alimentación y muchas veces a un niño le dice a un niño hay que comer arroz y habichuelas y que me dicen, pero eso sale malo ¿por qué? porque nuestro paladar ya está acostumbrado a ciertas cosas y si nosotros empezamos desde pequeños a acostumbrar a ese niño y nosotros como madre al principio es sacrificado porque trabajamos, tenemos que estudiar y ahora mismo que las mamás la mayoría de ellas son maestras también porque con esto virtual ya la mamá no solamente es la que trae el dinero a la casa sino también es maestra está más cansada, más agotada físicamente y es más fácil pero si al principio hacemos esto como un orden al final vamos a tener un buen producto y es que nuestras productividades de generaciones van a saber cómo cuidarse físicamente y van a mantener una salud adecuada porque van a añadir a ese crecer la actividad física que está demasiado, que está bien bajita y una buena alimentación y es como yo le digo a mis pacientes para tener una buena alimentación es que tú comas caviar y chuleta es que comas las tres cosas las cosas alimenticias que son las frutas, los vegetales además de las rojas, la habichuelas y la carne pues los comentarios de la doctora Finch me llevan a la próxima pregunta que es que con motivo de la pandemia y todo lo que ella ha mencionado un aumento en promedio en peso según estudios de casi 20 libras por lo menos durante el primer año y medio de la pandemia en Estados Unidos y el retraso en acceso a servicios de salud ustedes anticipan que puede haber una explosión por utilizar una palabra de más problemas cardíacos y muertes por enfermedad cardíaca en la mujer a raíz de esta pandemia Bueno, sí es que lo estamos viendo yo creo que mis compañeras ahí se pueden hacer eco por lo menos en los últimos meses del año, ¿verdad? del 2021 teníamos un grupo de pacientes que se aguantó, ¿verdad? por ese pasado año en casa y que no iban a sus citas médicas y cuando vienen ahora a sus citas pues tienen un descontrol en sus presiones en su azúcar tenemos ese mismo promedio, ¿verdad? aumento de peso 15, 20 libras básicamente de esos pacientes ese año, año y medio descuidaron su salud ¿verdad? cardiovascular lo vimos, lo vimos en las mujeres lo vimos en los hombres con la única salvedad que muchos grupos de mujeres incluyendo colegas nuestras les tocó, ¿verdad? quedarse en casa haciendo el trabajo, ¿verdad? de educación virtual y a eso suma hacer el trabajo virtual de ellas más la educación virtual de sus hijos realmente no les quedó tiempo de hacer mucho más en cuanto a qué pasó con esos pacientes entonces en cuanto a mortalidad lamentablemente nosotros tenemos en los reportes ¿verdad? de codificación de muertes en los hospitales documentamos las muertes por COVID, ¿no? pero la realidad es que nosotros sabemos que con este repunte por ejemplo en diciembre y enero los servicios de salud nosotros no somos muchos ¿no? los profesionales de salud en Puerto Rico no somos muchos y de momento tenemos este grupo de personas que necesitan de nosotros incluyendo los hospitales y se han llenado ¿verdad? los espacios para este grupo de personas y las otras condiciones médicas cardiovasculares aunque no tenemos esa data todavía nosotros sabemos porque no hemos visto cómo se ha retrasado el manejo de los pacientes con infarto al corazón con pacientes con stroke ¿verdad? en cabeza cómo ese grupo de pacientes llegan a ser de emergencia y tienen un retraso ¿verdad? en el servicio porque el sistema bueno, está lleno ¿verdad? con el trabajo con estos otros pacientes con COVID así que es un impacto indirecto que creo que lo vamos a ver más adelante y probablemente tenemos esa data más adelante Doctora Ramos hemos hablado también no sé si quiera comentar sobre esa última pregunta pero hemos hablado de los cambios físicos de la mujer ciertamente esa condición cardíaca se manifiesta distinto por los cambios hormonales pero y las emociones la forma en que procesamos las emociones las mujeres ¿tiene algún impacto? Sí a lo de la doctora Karen Rodríguez quería añadir que es un reto grandísimo para nosotras y para nuestros compañeros y es un reto grande para las enfermeras los técnicos respiratorios para el personal del hospital la gran mayoría de estos trabajadores excelentes tienen lo que le llaman la quemazón y con eso estamos trabajando y estamos trabajando con personal infectado ahora vemos más infectado el personal hospitalario los vemos cansados hay un problema serio de salud pública en cuanto a los hospitales los hospitales despidieron mucho personal y están trabajando con el mínimo no han vuelto a buscar atraer a esta a esta a estos profesionales de la salud que se necesitan el otro día hubo una manifestación ¿verdad? en centro médico pero en los hospitales privados es lo mismo y entonces eso hace mucho más difícil el manejo eso hace mucho más difícil el manejo de los pacientes que están infectados por COVID que realmente la infección lo precipita a su muerte pero en verdad mueren de infarto de fallo cardíaco de embolia del pulmón de fallo renal eso precipita y esas personas a lo mejor estaban enfermas de sus condiciones crónicas y estaban más susceptibles a que a que entonces se infectaran que es un reto grandísimo y ojalá ¿verdad? le den descanso a estos profesionales y traigan nuevas personas también a ayudar en cuanto a lo que me hablaste sobre este las emociones las emociones en la mujer se sabe que la depresión y la ansiedad son factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular en la mujer si se se tiene conocimiento y vuelvo de nuevo con el tema ¿verdad? perimenopáusicas menopáusicas posmenopáusicas el hecho de estar deprimidas este lleva muchas veces a que comamos incorrectamente a que estemos sedentarias a que empecemos a aumentar de peso y entonces ahí viene el famoso síndrome cardiometabólico resistencia a la insulina hipertensión colesterol malo alto colesterol este bueno bajito y las mujeres deprimidas tienen esa muchas veces esa presentación porque la misma depresión no las deja hacer ejercicio escoger el alimento correcto muchas veces esas comidas ¿verdad? son como confort y lo que habló la doctora Ana Finch muchas de nosotros somos madres solteras y este es difícil a veces uno llega de su trabajo cansado preparar comida toda esta es un reto grandísimo por todas las funciones que tenemos nuestros padres están viejos es otra es otra carga que tenemos porque muchos de nosotros también atendemos a nuestros padres y eso te puede crear un proceso de ansiedad y por eso aumenta el riesgo cardiovascular pues basada en todas esas condiciones doctora vamos a tener un aumento dramático ¿verdad? porque precisamente la mayor parte de las familias son de madres solteras y estamos en un demográfico de personas de mayor edad o sea menos gente joven más gente adulta por lo tanto usted lo que está describiendo es un cuadro donde vamos a tener problemas serios de enfermedad del corazón en la mujer por eso es importante esto que estamos haciendo llevarle educación y también ver la medicina como algo holístico donde mira tienes que trabajar tus condiciones físicas visitar a tu médico saber tus valores el valor de la presión arterial el valor de la diabetes el valor del colesterol malo y ya desde los 20 años tú debes de estar trabajando eso yo lo digo como cardióloga de adulto la doctora Ana Finn es mucho antes porque ella trabaja con jóvenes y niños pero es importante saber esos valores es importante visitar al médico pero también es importante cuidar la salud emocional y es importante tomarte tiempo es importante relajarse hacer ejercicio hacer yoga hacer meditación las personas ¿verdad? que practican alguna religión pues también buscar trabajar con lo espiritual es importante trabajar somos un todo no solamente físico es físico emocional y espiritual no sé cuál de ustedes quisiera también añadirle a eso doctora Rodríguez doctora Finch yo quiero añadir como usted dice las emociones son bien importantes porque una de las cosas que estamos viendo mucho también son las manifestaciones del dolor de pecho hay una condición que se relaciona especialmente con el estrés en las mujeres se ve más en mujeres que en los hombres que la enfermedad del tacazudo que el estrés hace que el corazón se ponga como si fuera una bolsita más pequeño una bolsa de casal pulpo como lo describe la se describe la literatura y se ha visto en los últimos años más aquí especialmente yo soy del sol en las mujeres también puertorriqueñas esa mujer de mediana edad que restringe y se reprime completamente sus emociones y llega a esa sala de emergencia completamente con dolor de pecho y muchas veces lo que tiene es esa enfermedad donde el corazón se pone pequeño más rígido y es la enfermedad de tacazudo que se dan a mujeres también lo vemos también de los jóvenes los jóvenes están bajo estrés uno cree que un joven no tiene estrés pero estamos en unos campos virtuales donde la educación es tan difícil tenemos una competencia donde muchas veces las ayudas académicas han bajado tanto y se manifiesta muchas veces con dolor de pecho y palpitaciones pero es a nivel emocional se le hacen todas las pruebas y lo que estamos viendo es el estrés expresado físicamente por medio del dolor de pecho y todo y eso es una de las cosas algo bien importante porque creemos que los niños y los adolescentes no tienen estrés sí tienen estrés en la adolescencia se hacen más y más sensitivos porque están los cambios hormonales que están ocurriendo y son más sensibles a expresar ese estrés de otra forma pero también niños de 5 o 6 años con el temor del COVID y todas esas cosas los vemos enfresados que se restringen y vemos esas taquicardias que son taquicardias por el hecho del medio ambiente que están viviendo son ambientes inseguros no sabemos qué va a pasar ahora tengo miedo a salir porque se me contamino me vuelvo a morir y todas esas cosas y estamos viendo cómo el estrés está haciendo el trago en las condiciones cardiovasculares doctora Rodríguez quería añadir algo bueno yo creo que mis compañeras lo han cubierto muy bien María como decía somos somos un todo es un balance yo uso mucho eso con mis pacientes este y trato de llevarlos que yo me puedo esforzar a tratar de controlar sus números y darle la terapia adecuada para manejar su presión pero yo puedo llegar hasta un punto y de ahí en adelante le toca al paciente y yo no puedo tratar la alta presión asociada a ansiedad con medicamentos yo necesito que el paciente ponga verdad de su parte y trate de integrar esas cosas otras en su vida que necesita para lograr verdad ese balance y poder llegar al número óptimo hay data que sugiere verdad y es lo que quería decir cuando María hablaba que que si la mayor incidencia de verdad los infartos ocurren de madrugada y en tiempos que tienen que ver con holidays que se asocia en Estados Unidos con aumento en depresión así que ciertamente esa data existe el hecho de que el paciente tenga un pobre estado de ánimo ciertamente lo predispone a tener enfermedades cardiovasculares así que hay que trabajar todos juntos este viernes se celebra el 4 de febrero y el víctete rojo por la mujer así que sería bonito que todas aquellas mujeres y todos los que nos quieran acompañarnos podamos vestir de rojo para empatizar a nuestras damas que tenemos que salir a cuidarnos a conocer nuestros valores y ver que podemos hacer para estar saludables la doctora Ramos ya en eso se nos adelantó ella está hoy de rojo y pues tenemos ese compromiso a la mujer un llamado para que se empodere de su condición y si queremos continuar cuidando a otras personas cuidándonos a nosotros primero para empezar con esa autoayuda esos ejercicios esas recomendaciones que nos han dado las doctoras invitadas hoy no sé si alguien quisiera finalizar con algún mensaje directo ya a la mujer puertorriqueña para que ahora y siempre cuide su corazón yo quisiera añadir que es importante que conozcas tus riesgos para que puedas trabajarlo y que no hay que estar enfermo o enferma para visitar a tu médico tenemos que trabajar con la prevención ese es el mensaje que quisiera llevar doctora nos acompañen en la campaña ¿verdad? de la American Health Association llevando vistiendo de rojo o llevando algo alusivo color rojo ¿verdad? para las que ya han fallecido las que sobreviven y las que no deberían enfermar no sé si la doctora Finch quería añadir algo como la mentora del grupo bueno yo creo añadir algo es como dice la Biblia que es en Proverbios 4 dice cuida de tu corazón porque de él emana la vida y eso es bien importante si Dios nos ordenó que cuidábamos nuestro corazón tenemos que recordárselo tanto a las mujeres no solamente es cuidar al niño al esposo al primo y al sobrino sino a nosotras mismas porque ahí emana la vida emana la vida física emocional y espiritual y eso es bien importante que nosotros tengamos eso en cuenta que Dios ya nos dio una ordenanza y que si nosotros ponemos en un preámbulo que tenemos que cuidarnos podemos como se dice tener una vida más feliz con gozar de una buena salud y poder muchas veces llevar esos sueños que nosotros queremos gozando de una buena salud porque muchas veces las personas llegan a su meta pero les falta salud y esa es la parte triste y recordar eso cuida tu corazón porque de él emana la vida no puedo añadir algo porque lo daño y todos este viernes a vestir de rojo muchísimas gracias ha sido un honor un verdadero placer compartir con todas ustedes y también con el público esperando que esta información les sea muy valiosa y que además si lo encuentras y compártalo con alguien que usted quiera y al que le pueda hacer la diferencia en su salud muchísimas gracias será hasta una próxima ocasión a través de la revista de medicina y salud pública conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com